Remedios caseros para las agujetas. ¿Qué son las agujetas? Las agujetas, son los dolores que aparecen después de hacer deporte, tras estar un tiempo inactivo o poco acostumbrado a la intensidad del ejercicio que hayamos realizado. Lo que nos impiden movernos normalmente. Tradicionalmente, el agua con azúcar o bicarbonato son dos remedios muy populares, que solo favorecen la hidratación, pero no alivian el dolor de las agujetas ni la cebita. Los síntomas de las agujetas, se desarrollan de 24 a 48 horas después del ejercicio de la actividad, y disminuye, lentamente en los próximos días. Los síntomas comunes, incluyen dolor y rigidez muscular. Si se producen microdescarros, el dolor puede ser intenso, como un pinchazo. Las causas de las agujetas, siempre se han achacado a la excesiva producción de cristales de ácido láctico, que pinchan al músculo, pero estudios actuales, apuntan como principal causa, la reacción inflamatoria en respuesta a las microlesiones musculares y tendinosas, que se producen al no estar el músculo adaptado a la intensidad del ejercicio. Cuando el músculo hace un ejercicio de intensidad al que no está acostumbrado, se producen microlesiones musculares y tendinosas, lo que, provoca una acumulación de gran cantidad de metabolitos o desechos, que dan paso, a una reacción inflamatoria, e irritan, las fibras nerviosas produciendo dolor. Veamos a continuación, unos cuantos remedios caseros naturales y populares, para combatir y aliviar, los dolores de las agujetas. El bicarbonato, o el agua con azúcar. El bicarbonato, o el agua con azúcar, dos remedios muy populares tan largamente usados para evitar o combatir las agujetas. Pueden, en el mejor de los casos, ayudar a quien las sufre se hidrate más pero, no alivia el dolor de las agujetas, ni tampoco, evita que se produzcan. El frío, es un buen remedio para bajar la inflamación. Y puesto que en las agujetas se produce este síntoma, a veces, basta con echar agua fría, o bien sumergir la articulación o la zona debilitada, en una palancana con agua y algo de hielo. Aplicación de frío en la zona afectada. Para la recuperación de las agujetas, la única prevención, es la práctica de ejercicio regular y gradual. La aplicación de frío en la zona afectada, sin olvidar, que una dieta equilibrada y una buena hidratación, debe acompañar, a cualquier práctica deportiva. Realizar un baño con agua templada, e ir moviendo poco a poco, la zona en la que tenemos agujetas. Es muy reconfortante y ayuda a reducir las agujetas que tenemos. Al terminar el baño, es aconsejable realizar una ducha de agua fría, sobre la zona donde tenemos las agujetas. El frío, ayudará a desinflamar y a recuperar antes. Baño con tomillo y romero También, podemos realizar un baño, con tomillo y romero para relajar la zona muscular en tensión. Para aliviar el dolor, usaremos el tomillo y el romero. Con ellas, prepararemos una infusión con un puñado de las plantas secas, por cada litro de agua. Posteriormente, añadiremos a la agua de la bañera, un litro de la infusión ya preparada, y realizaremos baño durante 20 o 25 minutos. Además, este baño activará la circulación acelerando la recuperación. También, debemos de añadir a nuestra dieta, la ingesta de alimentos ricos en magnesio, ya que nos ayudará a recuperarnos antes, pues los músculos, lo necesitan para retomar su estado normal. ¿Se pueden evitar las agujetas? Las agujetas, son parte de un proceso de adaptación muscular, y lo único que se puede hacer para evitarlas, es hacer ejercicio progresivamente. Si no se está en forma, hay que evitar que las primeras sesiones de entrenamiento o de actividad física sean muy intensas, y en general, no aumentar bruscamente la intensidad del ejercicio. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitotrabeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!